Bueno, nos ha costado un poquito entrar en el partido, ellos han estado muy físicos durante todo el partido. A nosotros nos ha costado un poquito entrar, sobre todo en el primer cuarto. Luego nos hemos puesto bien en defensa, creo que hemos entrado en el partido bien después en defensa y bueno, al final pues hemos cogido una pequeña ventaja al final del partido que nos ha servido para ganarlo. ¿Has empezado mejor, de 0, de 5 a 10? Sí. ¿Has recuperado en el campo abierto? ¿Has tenido muchas transiciones rápidas? Sí, bueno, es un poco nuestro juego, jugar en transición, jugar rápido y bueno, hemos metido, bueno, hemos jugado bastante equilibrado hoy, hemos metido de fuera pero también hemos estado bien por dentro, o sea que estamos contentos por la racha que llevamos y además teníamos bajas importantes hoy, como la de Malet y la de Avalde y era un partido importante para nosotros y hemos podido sacarlo y la verdad que muy contentos. No, la verdad es que no, pero bueno, nosotros vamos partido a partido y nos está yendo bien. Hemos tenido, bueno, partidos igualados que hemos ganado al final del partido, como en Manresa o la semana pasada y bueno, ahora estamos muy bien y a ver si podemos seguir así. Para ti, extraordinario, ¿no? Es un hijo de campaña, con mucha responsabilidad, como lo dices, más emocionado. Bueno, contento, pero poco a poco, ¿no? Trabajando, trabajando el día a día y las cosas vendrán, ¿no? El trabajo sale y poco a poco pues así seguir trabajando y ayudando al equipo que es lo más importante.